El estrujón. Sacamos el caldo de los toneles y con el resto haremos el estrujón. Introducimos toda la U en la máquina y vamos prensando para ir sacando todo el mosto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Retiramos los laterales de la máquina y nos quedará la borra. Con la borra haremos posteriormente el aguardiente en el alambique. En poco tiempo tendremos un magnífico caldo para acompañar a nuestra deliciosa receta. ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!